¡Suscríbete al canal! Tienes días en la playa y no deja de llover. Ah, me muero del aburrimiento. Ah, estoy muriendo de hambre. Para variar. Ah, no hay nada que hacer. ¡No había! ¿Ah? ¡Tarán! ¿Qué es eso? Mi colección de DVDs de Odette, La Fea. ¿La novela mexicana? Ajá. ¿No tienes algo mejor que ver? Odette es fea, pero es muy buena. Además, son los únicos DVDs que tengo. Amigos, ¿les importa si lo detengo un momento para ir al baño? ¡No, no, no! ¡Por favor! Está bien, ya vuelvo. No, no hay prisa. Tenemos que hacer algo. Si veo al menos un episodio más de Odette, La Fea, me volveré muy loco. Pero no hay nada en la televisión. Ella no nos deja jugar videojuegos. ¡Volví! Polígrafo negro. Polígrafo negro. ¡No! Oh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dijeron que no habrá desayuno? ¡No! Me dormí. Cuando desperté, vean lo que sucedió. Me crecieron bigotes. No tiene ninguna gracia. Esto puede ser muy serio. ¿Lo han entendido? Oye, creo que no iba a decir nada, pero leí algo sobre eso en la revista. Es súper extraño. ¿Qué leíste? ¿Qué leíste? Leí que ver telenovelas mexicanas en exceso hace crecer el picote. Pero eso no tiene sentido. Se parece a la teoría que dice que hablar mucho por celular produce celulitis. No sé qué celulitis, pero ahí está el bigote mexicano, que no me deja mentir. Pero si todos vieron la novela mexicana, ¿por qué yo sola tengo bigotes? Buena pregunta. No sería tan malo tener un bigote mexicano. Es que ves novelas mexicanas hace mucho más tiempo que nosotros. Eso es verdad. ¿Qué hubo? ¿Qué onda? ¿Qué hubo? ¿Qué onda? ¿Qué hubo? ¿Qué onda? No me siento bien. Necesito acostarme. Oye, creo que descansa mientras jugamos videojuegos. ¡Chica Barbuda! ¡La muñeca que las niñas con bigotes quieren tener! Oye, ¿qué pasa? ¿Te sientes bien? ¡Chica Barbuda! ¡Chica Barbuda! Creo que tengo que contarte algo. Ahora no, Gui. Necesito lavarme la cara. ¿Puedo saber quién fue el que me dibujó bigotes mexicanos? Está bien. Merezco ver un maratón de Odette la Fea. Pero... ¿Tiene que ser ahora mismo? ¡Pablete, bésame! 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 ¡Pablete, bésame!